Bueno, la verdad que muy bien, muy entusiasmados, contentos, con mucha energía, con mucho trabajo sobre todo, porque bueno, llegó la parte donde hay que empezar a trabajar con espacios o agrupaciones políticas que forman parte de esta lista de unidad, así que hay que coordinar con todos ellos, hay que distribuir bien el trabajo, hay que empezar a planificar el proyecto de gobierno para poder darlo a conocer y transmitirlo a todos los vecinos y vecinas de General Villegas, así que estamos con todo ese tema, también temas que tienen que ver netamente con la boleta, con las fotos, la verdad es que es mucho el trabajo que tenemos hoy por hoy. Sol, se presenta inmejorable camino a octubre el panorama para ustedes porque sí o sí hay polarización, acaba de aparecer y rumpir en el escenario una tercera opción política, cuarto precandidato, después hablaremos de eso, pero hay que ser realistas también y las posibilidades de pasar a octubre parecen escasas a simple vista, igual es una apreciación personal, producto del Estado en que está el escenario. Sentís que esto los va a favorecer. Bueno, como todos sabemos, hasta ayer después de las PASO y para competir en octubre iban a quedar dos fuerzas políticas, la que gane la interna de Juntos por el Cambio y nosotros como frente de todos, y bueno hoy anunciaste, nos desayunamos todo la noticia de que hay otro candidato intendente, bienvenido sea, así que vamos a hacer tres las fuerzas políticas, pero bueno, como todos sabemos, los resultados electorales son producto del trabajo a largo plazo, así que yo creo que nosotros vamos a tener un muy buen resultado. Pensar que los va a favorecer exclusivamente la polarización es subestimarlo, si no está en nuestro ánimo obviamente, pero polarización a nivel nacional, polarización a nivel provincial e idéntica situación en el plano local, les puede dar, si no te convertís en intendente mínimo de tres bancas, tal vez que es un número interesante. Sí, totalmente, pero bueno, es una polarización de la cual formamos parte, todos sabemos que a nivel nacional se juegan momentos muy cruciales para la Argentina porque hay dos proyectos de gobierno totalmente opuestos que la gente va a tener que elegir, nosotros somos parte del proyecto de Alberto y de Cristina, por lo tanto somos parte de esa polarización, pero bueno, a nivel local también se ha dado el escenario, este escenario particular que nos sorprendió a todos, donde dirigentes políticos con trayectoria van juntos a una interna, de la cual va a quedar uno solo y después va a competir con nosotros en octubre. Pero bueno, yo como te decía anteriormente, yo creo que los resultados electorales son el resultado del trabajo a largo plazo. ¿Los favorecerán más o menos que sea Campana o Alegre quien pase a octubre? Mirá, el electorado que no vote a Campana, es decir, si gane quien gane, de cualquiera de estos dos precandidatos, la gente después va a tener una sola opción para elegir qué vamos a hacer nosotros, así que nos va a favorecer de cualquier forma. ¿Qué ha pasado con el armado de la Cámpora? En líneas generales, en los estrictos, sobre todo provinciales, se habla de una fuerte intromisión, no sé si es la palabra, pero bueno, usémosla así, de la Cámpora, una fuerte influencia en el armado de la lista. En el plano local parece exactamente lo mismo, razón por la cual, Real pasó a otro espacio, Sandra Moreno a último momento apareció como segunda candidata a consejera escolar. ¿Ha sido tan así realmente? No, no, no. Es como dice un compañero, de premisas falsas se llega a conclusiones falsas. La Cámpora no ha impuesto a ningún precandidato, ni ha impuesto a ningún lugar en particular, tanto a nivel nacional, provincial como local, aquellos compañeros que, como me toca a mí hoy encabezar la precandidatura, son compañeros o personas que hace mucho que vienen trabajando, mucho tiempo, que le dedican tiempo a la política, que se han formado para eso, y que el lugar que hoy están ocupando es un lugar que se lo han ganado de forma meritoria. Como vos sabés, Fernando, nosotros hace años que estamos trabajando acá en General Villegas, empezamos con un trabajo de hormiga, un trabajo netamente territorial, y bueno, empezamos a participar de apoco a las elecciones, en el 2015 no tuvimos la posibilidad de participar, pero aún así seguimos militando, y bueno, ese es el resultado de nuestro trabajo, hoy encabezar esta lista. Además, por otro lado, la lista que encabezo yo, que soy la presidenta del PJ, y que soy también la presidenta del Bloque de Unidad Ciudadana, o sea, no solamente la Cámpora, sino que también formo parte, y soy la representación del PJ de General Villegas, es una lista en la cual forman parte un montón de agrupaciones políticas. Tenemos a Nuevo Encuentro, tenemos a Peronismo Militante, tenemos a Movimiento San Martín, tenemos al Espacio del Frente Pedro Satraño, tenemos a otros compañeros que vienen de, por ejemplo, Movimiento Evita, o sea que es una lista muy amplia, diversa, con distintos compañeros de distintas agrupaciones, una lista que ha logrado generar un equilibrio y una representación sólida para el espacio kirchnerista, así que la verdad es que lamento mucho y me duele, como militante del espacio peronista y también kirchnerista, que algunos compañeros utilicen este discurso, que es solamente un discurso de la oposición y totalmente mediático, para dañar a otros compañeros, como es mi caso, donde bien ellos saben que nosotros venimos trabajando hace mucho y que no hemos impuesto absolutamente nada, que el lugar que hoy tenemos es porque nos lo hemos ganado, y creo que la gente de eso lo sabe. En ese sentido, le pongo nombre y apellido, porque fuimos nosotros quienes lo entrevistamos, Alejandro Balvin, del Partido Comunista Congreso Extraordinario, que si bien milita dentro de las filas del kirchnerismo, no es kirchnerismo puro, y hizo referencia a esto que acabas de decir puntualmente. De hecho, no integra la lista en esta oportunidad como si en la anterior. Sí, no, mirá, te digo, la verdad es que habla mal de una persona que sale a ventilar problemas internos de un partido, de una lista a los medios de comunicación. Yo creo que siempre hay lugar para escuchar esos problemas y plantearlos, y en el caso de que una persona o un militante no esté conforme con una lista o con la representación de la lista, sabe muy bien que tiene que trabajar para que en las próximas elecciones ganen un lugar más preponderante o tener una representación más legítima. Es como los problemas familiares de una casa, uno no sale a los medios de comunicación o al público en general a plantearlos, los plantea dentro de su grupo familiar. Me parece que esa es una de las reglas básicas también de la política, de la cual un montón de compañeros o responsables políticos deberían aprender. ¿A qué se debió su exclusión de la lista? No, en realidad no hubo ninguna exclusión porque nunca estuvo, de alguna manera. Nosotros teníamos, tenemos en realidad un interlocutor, alguien que colaboró con todos en armar las listas, que es el compañero Joaquín Labarta, al cual vos entrevistaste hace no mucho tiempo atrás. Bueno, él se encargó de reunirse con todos los espacios, de llamarlos, de juntarse. También lo hizo con el espacio de Alejandro Balbi. Se juntó, lo escuchó, después se transmitió que era lo que nosotros teníamos para ofrecer dentro de esta gran lista de unidad. Y bueno, no hubo acuerdo, tampoco hubo interés de la parte de ese espacio, porque todos sabíamos que la fecha en la que cerraban las listas, y vos no podés llamar un día antes, el mismo día de presentación de los poderes o de los avales, que sabés que están todos los candidatos en Buenos Aires presentándolos para que te agreguen a la lista, digamos. O sea, creo que demostró falta de interés desde su lugar. Pero bueno, todavía nos queda tiempo. Él se puede sumar a militar a esta campaña, es bienvenido, nadie tiene ningún problema con él, siempre lo respetamos, siempre respetamos también la organización o el partido que forma parte. Así que bueno, si no es en estas elecciones, puede ser en las que viene, digamos, va a tener que trabajar para ganarse el lugar que pretende, claramente. Lo último, antes de hablar directamente de la plataforma con la que van a aparecer en estas elecciones, que no es ni más ni menos que con la que vienen trabajando desde hace algún tiempo. La Barta, que fue el armador, en esa nota a la que referías, habló bien de Alegre, de no haber dado este salto al pichetismo por un lado, y luego, en consecuencia, al macrismo. Al macrismo, totalmente. Al macrismo. Podría haber habido una lista de unidad absoluta en todas las expresiones peronistas, más o menos peronistas. Sí, yo lo vengo manifestando públicamente, a vos también creo que te lo dije, nosotros, o sea, nuestro objetivo y la directiva del partido era armar una lista unida, una lista donde estén adentro todos los peronistas, teníamos las puertas del espacio totalmente abiertas para todos, siempre y cuando los candidatos se encolumnen detrás de la figura de Alberto Fernández y Cristina Fernández, con todas esas personas podíamos llegar a tener una lista de unidad, pero bueno, Gilberto nunca optó por esa opción, nunca se encolumnó detrás de nuestro espacio político, al contrario, se cambió de bando, se fue, bueno, hoy está dentro de Juntos por el Cambio, va junto con Macri, o sea, apoya este proyecto de gobierno, esta gestión que es la de Macri, así que bueno, la verdad es que ahora en octubre, ahora en las PASO, y también en octubre, los vecinos de General Villegas van a tener dos opciones nada más, como te decía, aquella opción que es la del gobierno actual, la del gobierno de Mauricio Macri, y la de Vidal y Campana, o la opción de Alegre, que representa exactamente lo mismo que Campana, hoy por hoy. Visualmente es raro ver la figura de Alegre, primero, con las letras tan características de Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio, y sobre todo con los colores de Cambiemos, pero bueno, es parte de la realidad y es algo que ya sucede. Sí, no, aparte evidentemente tiene más coincidencias con Mauricio Macri, con Vidal, y seguramente con Campana, que con nosotros, claramente por eso está en ese lugar, así que bueno, está bien que se sincere. ¿Con Riad ha sucedido lo mismo? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. La verdad es que bueno, que ella pretendía ser precandidata por el espacio del Frente de Todos, después decidió y lo manifestó que coincidía mucho más con el proyecto de Gilberto Alegre y con el proyecto que nosotros hoy representamos, así que nos parece bien que sea sincera, que esté en el lugar que ella desea estar, acompañando las ideas que ella cree que son mejor, en este caso acompañando el proyecto de Mauricio Macri. La verdad es que para... que acompaña Alegre, que lo de ella es una cuestión, una militancia local. Sí, pero todos sabemos, todos los referentes responsables y militantes sabemos que cuando trabajamos para un espacio político, trabajamos para todos los precandidatos de ese espacio político y para el gobierno o proyecto de gobierno de ese espacio político, así que está más que claro que la doctora Riad acompaña y sostiene el proyecto de Macri, de Vidal y de Alegre, en este caso. Cierro en referencia a esta expresión, digamos, está focalizada en la figura de Riad porque es quien protagonizó este cambio, este salto, este pase, ella insistió, inclusive fue título de distrito interior, eso no quiere decir que es excluyente, obviamente, que cambió de camiseta, pero no de esencia. Mirá, esto no es un partido de fútbol, digamos, acá, o sea, nosotros estamos militando para proyectos de gobierno que definen si la gente come o no, digamos, si la gente tiene trabajo o no, no es tan sencillo como decir que me cambio de camiseta, pero no de ideales, o sea, eso es una falacia también, todos sabemos que si estás con Gilberto, estás con Macri, entonces no nos podés decir que después vas a votar a Axel, o sea, no tiene, es una contradicción pura y llana, digamos, y me parece que está un poco confundida y que no ha entendido a lo largo de todos estos años de qué se trata la política y tampoco ha entendido que la política y los proyectos y espacios políticos son herramientas que transforman la calidad de vida de la gente y que hay que tomarlas con seriedad, y bueno, evidentemente eso ella no la ha entendido, no la ha entendido, pero por otro lado también sostiene un gobierno que por ejemplo eliminó el Ministerio de Salud, siendo que, bueno, que la escuchamos acá, que ella tenía ambiciones laborales, no políticas, dijo en algún momento y que bueno, que quería trabajar y mejorar el área de salud, pero está apoyando a un gobierno que eliminó el Ministerio de Salud, así que es totalmente contradictorio. Sol, las últimas consultas o preguntas, una es, una de las cosas por las que inclusive los propios peronistas encuentran todavía, quizás hasta que lo dijeran, en Alegre, es esto de haberse cambiado de partido de espacio. Ustedes, una de las cosas que han hecho siempre y eso se les reconoce, más allá de que son muy ortodoxos en muchos puntos, es el sentimiento de pertenencia y el no haberlo negado nunca, tan opuesto resulta con lo que está pasando hoy, ¿crees que va a haber en algún punto voto premio por ese no corrimiento? No creo que sea un voto premio, creo que van a valorar que seamos sinceros y que acompañemos siempre las mismas ideas, los mismos proyectos de gobierno y que más allá de los momentos buenos y malos, estemos siempre ahí, nosotros reconocemos que quizás como gobierno a nivel nacional y provincial hemos tenido errores y hubo cosas que no hemos podido interpretar de la demanda de la comunidad, eso lo reconocemos y bueno, ahora tenemos la oportunidad de vuelta a nivel nacional y provincial de volver a ser gobierno y también a nivel local por primera vez de que el espacio del frente de todos, el espacio peronista y el espacio kirchnerista puedan tomar las riendas de la gestión de General Villegas. Corte de boletas, ¿qué opinas? Porque con este escenario tan particular habrá gente que de pronto en el plano local y Alegre particularmente viene pregonando mucho eso, ya no hablo de vecinalismo pero bueno, hay una fuerte intención local, después arriba hay libertad de acción, eso propicia de alguna manera el corte de boletas, ¿crees que va a tener alguna preponderancia distritalmente? La verdad es que no lo sé, lo que sí yo tengo muy claro y aprovecho para transmitirlo es que cuando nosotros vamos al cuarto oscuro y elegimos por una boleta estamos eligiendo un proyecto de gobierno a nivel local, provincial y nacional y va todo de la mano, digamos. Si uno elige a nivel local un precandidato y a nivel nacional elige otro precandidato, es una situación que la verdad que no tiene una buena lectura más allá de que es totalmente válida porque nosotros no podemos pensar un Villegas sin una nación y sin una provincia, entonces está bueno que cuando nosotros elegimos por un espacio político podamos elegir la boleta completa porque estamos eligiendo un Villegas dentro de una provincia y dentro de un país con un mismo proyecto de gobierno, con un mismo proyecto económico, entonces es muy importante tener claro eso, más allá de que es totalmente valido que cada uno vote en cada estamento el precandidato que más le guste, pero bueno, esto no tiene que ver con una sola persona ni con el precandidato que encabeza la boleta sino con el proyecto de país que queremos. Una de las últimas, ya comienza la hora de hablar de campaña, primero, ¿cuándo será la presentación formal y a partir de ello dónde estará puesto el énfasis de esta campaña de la lista que encabeza Sol Fernández? Todavía no tenemos fecha para la presentación de la lista, estamos buscando un lugar, un local, porque bueno, nosotros tenemos unidad básica, la misma de siempre de hace muchos años, pero la verdad es que nos ha quedado chico ese lugar, así que necesitamos otro lugar que lo complemente y hasta que no definamos eso no vamos a tener fecha, además también queremos que venga algún precandidato a diputado, provincial o nacional que nos pueda acompañar, así que hay que coordinar la fecha con ellos y ahora estamos trabajando en nuestra plataforma política, queremos una plataforma política sólida que pueda persuadir a los vecinos de que nuestra propuesta es la mejor propuesta y que nos puedan permitir la voluntad popular del Partido General de Villegas sea el gobierno a partir del 10 de diciembre de este año. Muchas de esas cosas que conformará la plataforma tendrán que ver con lo que vienen trabajando, le irán a sumar algunas otras que van apareciendo producto de la demanda de la gente, esa que hace unos minutos dijiste no hemos sabido interpretar del todo en algún momento. Sí, por supuesto, pero te lo decía más que nada a nivel nacional, nosotros nunca tuvimos todavía la oportunidad de ser gobierno a nivel local, si somos concejales y abordamos un montón de problemáticas, nosotros creo que nos hemos caracterizado por dentro de nuestra tarea legislativa y también territorial en preocuparnos mucho por lo que es el medio ambiente, nosotros queremos un Villegas que tenga un plan de desarrollo productivo y sustentable a través del tiempo, así que va a ser una de las improntas de campaña, el tema del desarrollo productivo de la mano con el medio ambiente, es uno de los temas fundamentales, aparte también tiene que ver con la generación de empleo genuino, nosotros necesitamos un partido de general Villegas que pueda contener a su población, a sus jóvenes y a los trabajadores que tengan la oportunidad de tener un trabajo digno, queremos darle esa oportunidad, sabemos todos que el trabajo dignifica, es muy importante para nosotros y también este desarrollo productivo de la mano del medio ambiente con la generación de empleo tiene que tener una articulación directa con la oferta académica que tenemos a nivel local, es decir, las carreras que hoy se dan en el partido general Villegas, terciarias o superiores a distancia, tienen que ver también con el plan productivo que tenga el gobierno para que esos chicos que están estudiando y que se van a recibir tengan luego un trabajo acá en el partido. No se olvide el tema de viviendas que es bueno, el tema de viviendas más importante. Sí, totalmente. Nosotros, mira, una de las falencias graves que tiene esta gestión totalmente obtusa es el tema de viviendas, todos sabemos que hay un déficit habitacional muy importante en nuestro partido y bueno, Campana prometió 100 viviendas por año, esto siempre lo remarcamos y la verdad que no ha construido ni una sola vivienda dentro de un plan de viviendas, un plan social y cada vez vemos más personas que viven en situaciones de precariedad terribles, que viven en galpones de chapa, personas que tienen que mudarse con su familia porque ni siquiera pueden pagar un alquiler porque debido al impacto inflacionario también los alquileres han subido hasta por las nubes y el sueldo no permite pagarlos, entonces la verdad que es una deuda pendiente de este gobierno, nosotros queremos encarar el tema de viviendas creemos que es posible, creemos que con el presupuesto que tiene el partido de General Villegas es presupuesto de recursos, o sea el dinero que cuenta General Villegas puede empezar a implementar un plan social y también darles las posibilidades por ahí a la clase media a que pueda tener alguna línea crediticia para hacer su propia vivienda y que no solamente sea un plan social, o sea un plan de emergencia, después también creemos que el partido de General Villegas debería o podría tener una salud de calidad que también es una de las falencias de esta gestión a pesar de que el intendente es médico la salud no solamente del hospital municipal sino también de los pueblos se ha deteriorado mucho no solamente por la falta de profesionales sino porque los profesionales que están se van no sabemos por qué en los pueblos este problema resalta mucho es muy importante hay pueblos que no tienen médicos que no tienen pediatras que no tienen odontólogos digamos hay muchas problemáticas en cuanto a eso y después la obra pública también hay que incentivar la obra pública y hay que el intendente es el que tiene que decidir cuál es la obra pública que se va a realizar en su municipio y no la gobernadora como está pasando ahora desde que asumió Campana hasta ahora se terminó el correo se terminó el museo se hizo la bicicenda pero son todas obras que decidió la gobernadora a través de un pacto fiscal que se firmó hace dos años atrás y por el cual le quita la autonomía al intendente y al municipio para decidir sus propias obras de gobierno eso nosotros no lo vamos a permitir no estamos de acuerdo yo creo que el intendente es el único que conoce las prioridades de su distrito y es quien debe decidir qué es lo que se va a hacer